Bueno, cambiando de tema, la agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 van a tener un impacto en la entrega de participaciones federales que están estimadas en el ejercicio fiscal del 2021, esto debido a que la población es variable con peso para determinar los montos del Fondo General de Participaciones, así que es un tema relevante porque además los estados, los gobiernos estatales ya han querido romper incluso este pacto fiscal y revisar cómo se dan las participaciones federales hacia los estados y otros recursos que se les hacen llegar a través del gobierno federal. Para platicar de esto, saludo con mucho gusto a Manuel Quinto, él es director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings. Manuel, muy buenas noches, gracias por tomar la entrevista. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Te agradezco el espacio y un saludo a tu auditorio. A ver, ¿cómo está este tema de que el Censo de Población y Vivienda, que recientemente dio a conocer el INEGI, va a tener efectos en este asunto de las participaciones para los estados? Sí, mira, la ley de coordinación fiscal es muy clara en cuanto a los criterios o las fórmulas que se establecen para poder asignar las participaciones federales. En el caso particular del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el peso más relevante lo llega a tener la población. ¿Y a qué me refiero? Aún cuando se consideran otros elementos, sobre todo en el Fondo General de Participaciones, como el Producto Interno Bruto, la recaudación local, al final estas variables se relativizan en términos de la población y al final del día la distribución poblacional viene a jugar un elemento importante para la asignación de recursos, aunado a otros factores o variables como pudiera ser la recaudación federal participable. Pero en el caso concreto, el ejercicio que hicimos fue tratar de ver qué es lo que pasaría con las participaciones federales en caso de las entidades federativas y para eso hicimos un ejercicio tomando en cuenta la información que publicó recientemente la misma Secretaría de Hacienda para proyectar lo que vendría siendo la distribución de participaciones para este ejercicio fiscal. Y en ese sentido, tomamos la información del resto de las variables y considerando que se mantuvieran fijas o sin cambio estas otras, podemos llegar a la conclusión de que sí, obviamente va a generar un efecto suma cero en el agregado porque al final del día algunos van a ganar y otros pueden perder en términos de esta nueva distribución poblacional. Entonces, en ese sentido fue el ejercicio. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de la estimación que realiza la Secretaría de Hacienda tradicionalmente es con información de la encuesta nacional de ocupación en pedido que publica el INEX y en ese sentido la ley de coronación fiscal lo que establece es que se tome en cuenta la última información publicada oficial publicada por INEX. Entonces, digamos que el efecto al final del día dependerá de si se considera o no la información del censo, la actualización, porque los datos de población de INEX conllevan proyecciones que realiza el Consejo Nacional de Población. A propósito de este tema de cómo va a cambiar o podría cambiar el asunto de las participaciones federales hacia los estados por este censo, el censo poblacional, perdón, del INEGI, ¿cómo ves el asunto del pacto fiscal que parece que ya quedó un poquito sin estar ya en los reflectores, en la opinión pública, pero los gobernadores, sobre todo los de esta alianza que está conformada por gobiernos que no son de Morena, han querido revisar ese asunto. ¿Tú crees que esto pueda detonar que haya una revisión en cómo se otorgan estas participaciones federales hacia los estados? Históricamente ha habido revisiones, digamos, coyunturales sobre la ley de coordinación fiscal, sobre los criterios como se asignan las participaciones. Digo, efectivamente, como tú bien mencionas, fue un tema que se estuvo debatiendo el año pasado, particularmente por la expectativa de una reducción en el gasto federalizado. Desde el punto de vista de la agencia, te pudiera decir que lo que observamos es que hay una baja recaudación de ingresos locales por parte de las entidades federativas y hay una dependencia importante de las transferencias federales. Entonces, y en gran medida tiene que ver con las capacidades limitadas o las competencias y de las propiedades tributarias que puedan tener los estados y municipios. Entonces, mientras no se fortalezca este elemento, la dependencia se va a mantener. Ahora bien, desde el punto de vista político que no me compete, lo que te pudiera decir es que este año es un año crucial en términos electorales. Hay cambio en el Congreso y hay cambio en las entidades federativas. Seguramente, después de pasar, digamos, este proceso electoral, seguramente se pudieran retomar estos temas relacionados con la distribución de participaciones. Ese es un tema árbitro y necesario para los estados y los municipios, por lo mismo que te comento de la dependencia de la dependencia transferencia federal. Manuel, ¿cómo ves el panorama para el 2021 en la economía mexicana? El tema de las finanzas públicas, lo que está presupuestado en el paquete económico en términos del gasto público, de la ley de ingresos y los criterios de política económica. ¿Qué ves en el horizonte, toda vez que el inicio de este 2021 ha sido más lento la recuperación de lo esperado a finales del año pasado? Sí, mira, en términos generales, la expectativa es obviamente una recuperación económica, probablemente no tan rápida como pudiera pensarse, pero bueno, sin lugar a dudas, después de la caída del año pasado, que fue drástica, o por lo menos las estimaciones así lo indican, cerca del 9%, si se espera una recuperación para este año, y en ese sentido esperaríamos que la dinámica o la capacidad recaudatoria se fortaleciera en términos de los estados y municipios, precisamente por una mejoría en la actividad económica. Lo mismo en el caso de la recaudación federal participable, que es una variable sumamente relevante, bajo la cual se vienen distribuyendo los recursos para las entidades. Hay que recordar que el año pasado, si bien la recaudación fuera participable estimada, o sea, se mantuvo por abajo, perdón, la observada, se mantuvo por abajo de la estimada, fue necesario inclusive que pintaran los recursos del TIF, cosa que nosotros, como parte del marco institucional, consideramos que es una fortaleza importante que tienen los estados y municipios, porque de alguna manera les viene a dar cierta certidumbre sobre los ingresos a recibir. Pues ya veremos cómo se reestructura eventualmente este asunto de los ingresos públicos por parte del gobierno federal, si es que hay alguna reestructura, algún cambio que se tenga que hacer, y si no, pues veremos que se cumplan los objetivos que se plantearon en este paquete económico. Y también este tema muy relevante, que creo que muchos habíamos pasado de largo, cómo va a influir esta nueva composición poblacional que tiene México a partir de este censo, en cómo se repartan las participaciones federales en los diferentes estados de la República. Muchas gracias por haber tomado nuestra entrevista, Manuel Quinto, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings. Gracias y muy buenas noches. No, hombre, al contrario de ti, me voy a tener un fuerte abrazo y un saludo a tu auditorio. Igualmente para ti. Vámonos a otra pausa y volvemos aquí a Historias de Negocios.